Los detenidos, según la policía, serían los responsables de las extorsiones a comerciantes y empresarios de la región de Urabá por parte del denominado Clan del Golfo. Otras entidades como los gremios bananeros, como algunas droguerías en el municipio de Turbo y algunos ganaderos en la región. Con estas capturas, la policía asegura que se resuelve la autoría de por lo menos 12 asesinatos ocurridos este año en Urabá, así como los responsables del incendio ocasionado el pasado 3 de diciembre a un almacén de venta de motos en Turbo. Sabemos que de estas personas, dos de ellos participaron activamente, materialmente, el individuo conocido como alias Rogelio y el alias Brian, habrían participado en esta actividad. Por este hecho, las autoridades anunciaron el pago de una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera la captura de los responsables.